Este indicador nos muestra dónde comienza y dónde termina cualquier tendencia de una forma muy muy visual y además tiene de extra unos niveles de Fibonacci que nos permite marcar el stop loss y el take profit. Es tanto para MetaTrader 4 como para el 5, en este caso es la MetaTrader 4. Lo copiamos a indicadores y abrimos el MetaTrader. Entonces lo buscamos en el navegador y lo cargamos sobre la gráfica. ¿Qué significan estos valores? En primer lugar, esto va a ser el número de barras que va a tomar en cuenta para analizar la tendencia. A menor cantidad de barras los datos serán más actuales pero va a ser menos exacto en general. Esto de Use Fibos significa si va a utilizar o no Fibonacci. 1 significa que sí, 0 que no. Los va a marcar sobre la gráfica principal. Y está 0 por defecto y no afecta en nada. Entonces vamos a aceptar. Aquí nos indica cuándo se produjo el último máximo. Dice que hace 13 velas. Y el último bajo hace 134 velas. Por lógica indica una tendencia alcista. Desde este punto, esta línea indica dónde comenzó la tendencia alcista y hasta dónde considera que ha terminado. Aquí ahora estaría naciendo otra. Puede ser tanto alcista como bajista. Aquí están los niveles de Fibonacci que podemos utilizar para establecer objetivos o los stops. ¿Cómo utilizar este indicador? Simplemente esperar a que termine la última tendencia. Por ejemplo hasta este punto. Y luego cuando empiece a nacer la siguiente. Sea el movimiento que termine siendo. Decidir ya con el instinto y los conocimientos del operador. Si comprar o vender. O no hacer nada. Este vídeo ha sido grabado para tradinginited.es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!